me invito pero en qué sala está en el cual en skyblocks a ver pero tengo que pegar otro gemido para entrar o qué eso no me lo esperaba me vengo he entrado en todo yo no no tuve que ser nada hola hola amigos qué tal cómo estás quieto quieto o me ven así está mejor el equipo no porque así casi no así casi no le escucha por lo electro ah llegó el manco de bedguards de que de skyward sí hay que reputa oye tranquilo viejo lo que dio lento escuchen escuchen de puta pero que de oro si rompe la cama dentro gana ajá serio me van a petar el guasa como se me callan hola 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 le pego, no pero no me mate weona pero que quieres que haga? oh puta si si si, mateme, mateme casi me caigo nada, nada pego casi me caigo nooo jajaja ahhh ya no tiene la voz mamadisima pero, se supone que este es otra Sí. Sí se escucha diferente. ¿Cómo? Sí se escucha diferente. ¿Su voz? Sí. Yo la escucho igual de gay, eh. ¿Pero por qué vamos a ofenderte? No, así cambia. No ofendo, solo digo la verdad. Póngase la de Salmón, por favor. Salmón, 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 Salmón. La de la intro es esta, pa. Oh! Sí, sí. Sí, esa, esa. Está quedando mela, caramela. Mira, caramela. Ah! Y sí se canta la de... Sí se canta la de Pamela. Pamela. Sí se canta la de Pamela. ¿Cuál es esa? Chupamela. Chupamela. Aca. 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 Uy. Se viene Orusco. Por. Una gana. Y aca. Marica no toca. Muy bien. Ríos viento. no, yo para el centro no me he ido de puta nos vamos a morir perra que va que tan manco que es hijo de puta como sabes de eso que me cae el copy de puta pato calla la gente buenos dias poco ay mal pario pato y me puta no cabron no cabron ay mal pario pato y me puta ay mal pario pato y me la y me la Oh, so good.